Y la buena noticia del día es que muy pronto abre un nuevo Obramat, el almacén de la construcción y la reforma, con los mejores precios. Tu compra más rápida con más de 20.000 productos siempre disponibles y con la calidad profesional que te mereces. O si lo prefieres, compra online, recoge tu pedido en dos horas o te lo enviamos en 24 horas a tu obra. Obramat.